Hola, soy Paola Daniela, ellas son Aldana Ávila, Marcela Manzur y Natalia Mancilla, jugadoras de hockey de Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros. Nosotros fuimos seleccionadas por la Federación del Oeste Santa Fecina de Hockey para participar de un terreno nacional de selecciones. Que se juega desde el jueves hasta el domingo en San Rafael Bendoza. Y que participa en el seleccionado de diferentes provincias.